En una operación conjunta con nuestro ejército nacional, unidades de la seccional de investigación criminal, con unidades del modelo nacional de vigilancia comunitarias por cuadrantes en el municipio de Puerto Boyacá, logramos la captura de un delincuente conocido con el alias de YouTuber, una persona de 22 años que venía generando temor y zozobra en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Es de resaltar que esta persona fue capturada por el delito de homicidio y haría parte de un grupo de delincuencia común organizada conocido como Los del Combo del barrio del sector de Las Torres y venía delinquiendo en jurisdicción de este municipio. Asimismo, esta persona tendría anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto, amenazas y fuga de presos.